Está buscando sobre el sector derecho, ataca Nacional, vino para 3, se va a tocar para Fagunde, pégale, pégale, Fagunde, tiró, gol, 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 golazo, golazo de Nacional Fagunde, de Nacional Fagunde, para nuestro endodivino, para que se rompan 75.000 pedazos el parque, para que reviente la blanqueada, abre la cuenta Nacional de Movida, enganchó 3, se la dio a la puerta del área, y le pegó Fagunde, que sacudió el relenque, para una rosca espectacular que atravesó la noche, que se metió abajo, contra el vertical izquierdo, para poner 3 colores, que rompen las cuerdas vocales de la gente, para que pase a ganar Nacional, para que se parta el parque Fagunde, Nacional 1, Unión 0, abre la cuenta, está ganando el tricolor. Fútbol, Acer y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, les hablé, en la previa, de la intuición, que a veces podemos tener los que tenemos más años, aunque muchos son intuitivos tempranamente, tenía la intuición de que este podía ser el partido que iba a jugar Nacional, de arranque, así está, lo gana Nacional, lo gana porque ya metió todos 3 jugadas de ataque, en lo inmediato, al comienzo del partido, y fue un golazo de Fagunde, ante el pase de Treza. Una muy buena presión de Nacional, que arranca con Coelho, recibiendo y marcando fuerte en la mitad de la cancha, haciendo sentir el juego en ese sector, que bien lo sano, como fue por la punta, lo encontró a Treza, y este la entregó rápido y Fagunde en la media luna, con una calidad tremenda, dándole la rosca perfecta, para inflar la red y la garganta del hincha tricolor, a los 3 minutos de juego, ya de arranque. Salió a matar Nacional, lo gana el bolso 1-0. Golazo de Nacional Lozano, en una bomba bárbara, que explotó en el arco de las carones, le pegó a 3 dedos, la pelota se metió en el torrillo, atravesó la noche de la ranqueada, reventó el ángulo, voló Mele para la foto, y exactamente a los 20 minutos, una trompada bárbara de Lozano, para teñir en 3 colores, para que saquen los pañuelos, para que se agiten los corazones 3 colores, Lozano sacudió el reventó, en una bomba bárbara 3 dedos, que muere al fondo del arco, Nacional 2, Unión 0, es una caldera, es una caldera el parque. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Que no me falle nunca la intuición, lo digo una vez más, lo intuía que Nacional podía hacer esto. ¿Cómo le pega a Lozano? No solo le pega fuerte, le pega acomodando el pie, como tenía que ser, cara externa, para que la pelota se compara hacia el arco, otro bolazo de Nacional. ¿Cómo no jugaban Lozano y Fagundes? Repeto, ¿cuánto te costó entender cuál era el equipo? Un tiro de esquina que viene de una gran pared entre Fagundes y Lozano, muy bien disputada por parte de los dos y que estuvo muy cerca, no sé que apareciera Polenta ahí, justo para cortar. Pero lo que hace Lozano es un homenaje en carne viva al chelo delgado al argentino. No vi a alguien que le pegara mejor 3 dedos como él. Es un arte lo que acaba de hacer Lozano en el gran parque central. Tres dedos impecables, con la comba justa y necesaria para colarse en el ángulo superior derecho de Mele y Nacional, aunque no lo crean, en 22 minutos del primer tiempo, por Sudamericana, lo gana 2 a 0.